En la colonia ha mejorado la percepción de la seguridad, mucho de esto se debe a que nuestro presupuesto participativo se pidió una patrulla, pero la patrulla no sería nada sin los elementos que nos hicieron favor de proporcionar tanto el alcalde como la comisionada y que han estado trabajando bastante bien.